¿Qué chicos? Hola señores Este es el hombre que estoy hablando Este es mi patrón No, es mi patrón aquí Voy a explicarle a unos muchachos que me dicen que como le tengo las tablas como es el trabajo que como se tiene que hacer Pues primero tenemos el tag plate 2x4 que le nombran 4x4 es de poste De allí tenemos una marca que puse aquí es una pulgada y un cuarto y marco aquí abajo también y voy a poner aquí un palo de una pulgada por una pulgada y la altura que tenemos aquí es para cachar a a 5 pies 60 pulgadas un cuarto que son pulgadas no son metros ni nada aquí tengo my boards ready tenemos la pistola que quieren saber esta es una zona de agua 2 pulgadas y vámonos guys ahorita vamos aquí por acá vamos a poner al ayudante el que nos está ayudando ahorita no te muevas las pulgadas a ver se alcanzan a ver vamos a clavar aquí las pulgadas presionadas para arriba necesitan un ayudante la presión la presión es el 1x1 de las pulgadas la presión es el 1x1 vamos a poner este palito que les digo es de una por una pulgada una pulgada un cuarto es lo que le tienen que dar a la arriba de este 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 es el 1x1 y aquí lo estamos a clavar mutuos y 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 Estamos casi a 100 grados de calor. Ahorita vamos a quedarnos unas bien heladitas, unas buenas, si miren es facil, que sean flojos es otra cosa, con los ojos cerrados lo hago, si, ahorita les hace un consejo o algo. Este es un Pink World, un grupo de trabajo. Esto lo hacemos cada 10 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Se miraron el estilo? ¿Se miraron el estilo? Llegamos a la parte de abajo Pues me costo mucho figurar esto Para tener un nivel Bien Porque el piso Está muy chueco Si pueden mirar aquí en esta Tengo que darle una arrepiadita Según como está el piso de aquí abajo Aquí casi Aquí casi entró Esta si entra Pero de este otro lado Tengo que cortar Según como está el piso de aquí Lo importante de esto es que Siempre lo más importante es que Este tal plente Bien Todo derechito para allá Para que no se merecían Como en ángulo o algo Ahorita voy a sacar medidas Antes de cómo Ripear Pues nomás se mide de un lado De otro Se mide la altura Se marca Se ripea El corte tiene que quedar Para abajo del piso Aunque se lo ponen El corte hacia arriba Es más fácil Es más fácil Que el agua entre para Hacia adentro de las tablas Ah Pues voy a agarrar estas medidas Están tabladeras No me voy a Voy a poner pausa Pero Que buscan su Su lado Como lo van a poner Si ven así La acuestan Agarran las medidas Del lado derecho Es a Cinco y medio Y su tabla La van a mandarte Arreverso abajo Que es lo que tenemos De espacio Allí De este lado Tenemos Cinco Un cuarto Un nivel grande Adiós Pepe Ahí lo Eso bueno eso ahí estamos todos vamos para las preguntas que tenían aquí andamos ya saben suscríbanse al canal apoyemos ya estamos pasando los 500 que si tuviera millones sería feliz así para ayudar a la gente y todos pues ya saben preguntas comentarios aquí andamos mi gorrito chiquita mi capita para el sol que no tapa narices ahí estamos guys thank you very much allá está el patrón van mirándome chau 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 thank you saludos a todos los suscriptores a jesús david de veracruz y mucha gente que te quiero bye adiós no se puede con el guante